Se nos pide que determinemos las ecuaciones de la horizontal y la vertical asíntotas del gráfico. Una asíntota horizontal es una línea horizontal a la que se acerca un gráfico y puede o no cruzar. Una asíntota vertical es una línea vertical. Un gráfico se aproxima y nunca se cruzará. Comencemos por hacer bocetos la asíntota horizontal del gráfico. Observe cómo se aproxima el gráfico esta línea horizontal, a medida que el gráfico se mueve a la hacia la derecha y se mueve hacia la izquierda. Esta línea horizontal es una asíntota horizontal. Observe cómo se cruza el eje y en menos 2. La ecuación de esto la línea horizontal es y igual 2. Para verificar esta ecuación, si seleccionamos cualquier punto en esta línea horizontal, la coordenada y ser siempre menos 2. Por ejemplo, aquí tenemos el punto, y así sucesivamente. 2, 2, 2 y 2 y so on. Y ahora, dibujemos la asíntota vertical. Observe cómo el gráfico se aproxima a esta línea vertical a medida que el gráfico sube, así como a medida que el gráfico desciende. Esta línea vertical es una asíntota vertical. Observe cómo la línea vertical interseca el eje x a las 3. La ecuación de la asíntota vertical es x igual 3. Si seleccionamos cualquier punto en esta línea vertical, la coordenada x siempre será 3. Por ejemplo, aquí tenemos, y así sucesivamente. Entonces, para registrar la información de la derecha, la ecuación de la asíntota horizontal es y igual 2. La ecuación de la asíntota vertical es x igual 3. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Comencemos por hacer bocetos la asíntota horizontal y las dos asíntotas verticales. Esta línea horizontal es una asíntota horizontal. Observe cómo el gráfico se acerca a la línea horizontal a medida que el gráfico se mueve hacia la a la derecha y a la izquierda. La ecuación de esto la línea horizontal es y igual 3. Vamos a dibujar las dos asíntotas verticales. Observe cómo el gráfico se aproxima a esta línea vertical a medida que el gráfico sube y baja. La ecuación de esta asíntota vertical es x igual 2. Hay una segunda vertical asíntota aquí en x igual 5. De nuevo, el gráfico se acerca a esta línea vertical. A medida que el gráfico va hacia arriba, así como va hacia abajo. Sigamos adelante y grabemos estas ecuaciones. De nuevo, la asíntota horizontal es la línea igual 3. Las asíntotas verticales son x igual 2 y x igual 5. Espero que te haya resultado útil.